Ana The one in Spanish Escucha esto mientras tu hija lee por favor Lucas 10.38 Jesús en casa de Marta y María Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó Hospedó Yo hospedé al rey aquí por varios días Hospedé, lo dejé entrar a mi casa Marta tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía Pero Marta que estaba atareada con sus muchos caracteres se acercó a Jesús y le dijo Señor no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo dile que me ayuda Pero Jesús le contestó Marta, Marta Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas Pero solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor parte Y nadie se la va a quitar Eso es todo ¿Qué aprenden? ¿Qué aprendes María? No dice realmente lo que Marta o María estaba haciendo Ana, ¿qué estaba haciendo María? Haciendo que hacer en la casa ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta estaba haciendo eso María no estaba haciendo nada Bueno ¿Has hecho tú lo que hacer en la casa? No ¿Qué estabas haciendo? Cosas más importantes Dime ahora, ¿qué aprendiste de esto? Nada ¿Qué aprendiste? Nada porque no dijeron que estaba haciendo Marta Solo que no estaba diciendo a María Solo que no estaba diciendo a María No dice que estaba diciendo a María Léelo en inglés ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? María ¿Qué aprendiste? No, María. Marta was making food for them. Marta was cooking, perhaps. What did you learn? Well, I don't think this is a good food, a good, I don't, I don't like this one. Oh, hello, Silo Ball. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues estaba poniendo todas las quejas. Estaba ñamu, 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 ñamu. ¿Qué aprendes, Silo? Nada, no me aprendí. Yo llego a mi casa y tengo que arreglar la barra y trapear por lo menos, porque está lleno de pelos que me lo han hecho todo este tiempo después de estar aquí. Like, I've heard this story so many times, but I don't really agree with it. Kind of like how you don't agree about the man should be working. If it's not necessary, it's not necessary. Ah, no necessary to limpiar la casa. That is necessary. However, is it necessary at this moment? In this moment? Yes. Is it necessary at this hour? Sí, porque yo tengo que salir temprano mañana a la poema del doctor de Mayo. Yeah. Yo no lo voy a poder hacer. The eye, doctor. Tell me a city. Sanford. Who's going with you? Mom. I'll go with you also. Again? Yes. And I kind of want to go to calls again, because I have $30 of calls. Very nice. In that case, just drop me off. Oh, no. I got the appointment with Jehovah's Witnesses. What do you want? 11 o'clock. Right here. Wow. Pobrecito, my Snowball. What do you want with your leg, Nino? Thank you for reading, daughter. I love you. Please turn off the computer, daughter. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. It's donkey. It's donkey. What? What bothers you about the house being dirty after 10 days? Well, couldn't you have, like, groomed? Clean the litter box? The litter box was clean? You know how the cat's pooped underneath the car? The car is outside? On the driveway, sidewalk? No, I didn't notice that. I don't know now, because it stunk. I think it's all that When you're on the way out of my house, I was running down there, I don't know. I don't know. The old man is in the water. I don't know. But you have to see it. I don't know. 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 Bien. 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 ¿A la pintura? ¿A la pintura? ¡Sure! Salvador se metía al agua con Anthony en el parque chiquito de niños y subía las escaleras, bajaba las escaleras, volvía a subir las escaleras, volvía a bajar la escalera y se sentaba ahí en la piscina de los niños chiquitos, porque a Anthony le gustaba meterse en un lugar donde caía un montón de agua así, entonces Salvador se sentaba ahí y Anthony no se quería mover bien, muy bien entonces nos fuimos al... ¿cómo se llama? ¿Slow River? con las... con las... no son llantas, son de plástico, pero no son pesadas ¿Slow River? Lazy Entonces tu mamá se fue sobre una de ellas rotando, antes ni agarrado de una así caminando porque son de tres pies, no es más alto, pero da la vuelta, da la vuelta así, no en todo al parque, como en la mitad del parque, en medio de los huevos está, entonces... Entonces tu mamá en una de esas, Salvador en otra de esas, Anthony caminando encima de una de esas y entonces yo me quedé para... con las cosas, con el dinero, con las carteras, entonces esto me pichos Entonces ya hoy, tu mamá se quedó cuidando las cosas y nosotros fuimos porque fuimos dos veces a... Wild, wild... Wild, wild, something like that Uhum... Uhyum... A ver como se me llama... Wild, wild... Wild, wild muy bien Está lindo Pur agua, pur agua Uhum... Mami... Eh? Quiero...